...a un grupo de ciudadanos extranjeros que se dirigían a la frontera con Ecuador. ¿Cuántos los han tenido? Efectivos de la Policía Nacional lograron desarticular a la banda criminal autodenominada Los Coyoteros de Cuchareta, en Sarumilla. Fueron sorprendidos cuando tenían retenidos a un grupo de ciudadanos extranjeros a quienes les habían robado sus pertenencias. Hubo el vehículo menor que tienen ustedes acá a la vista, la moto lineal, provistos de arma de fuego, de largo alcance, todos estaban con arma de fuego. Los extranjeros fueron abordados por uno de los delincuentes tras subir al mototaxi que éste manejaba. En lugar de llevarlos hacia la frontera, tomó otro camino hasta una zona alejada. No contaron con que la presencia policial es permanente a través de la brigada especial que se ha creado acá en la localidad de Sarumilla y también de inteligencia del Frente Policial, como ha sido este operativo exitoso que se ha realizado en horas de la tarde en el permanente accionar policial. Un segundo integrante fue detenido en su domicilio luego que su cómplice lo delatara. Ellos fueron identificados como Alex Preciado Castillo, de 29 años, y Cristian Valencia Sandoval, de 32 años. Ya registran antecedentes por diferentes modalidades de delito contra el patrimonio, hurto y también contra la tranquilidad, violencia física y psicológica en diferentes años desde el 2018. Ambos fueron llevados a la sede de la Divinclitumbes a la espera de ser procesados por las autoridades correspondientes.